Hola, hoy vamos a ver cómo hago el nacimiento. Ya elegí aquí lo que voy a poner de fondo. Aquí tengo el arbolito. Y aquí tengo todos los muñequitos empaquetados todavía que tengo que sacarlos. Y a ver cómo nos va. Y aquí tengo todos los muñequitos empaquetados. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, yo estaba esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!